Aquí da comienzo el programa de los fanáticos de la pesca deportiva que es Campamento 6. Los temas de hoy. Bueno, estuvimos en Esquina, provincia de Corrientes, invitados por Gonzalo Traverso, propietario de las cabañas Brillo de Luna, un complejo para pescadores y también embarcaciones. Bueno, salió una muy, muy buena nota. Y también tenemos el lanzamiento de la Fiesta Nacional del Dorado que se va a realizar ahora la semana del 18 de agosto en Paso de la Patria Corrientes. Estos son entonces los temas que vamos a tratar en el programa de hoy. La Fiesta Nacional del Dorado La Fiesta Nacional del Dorado La Fiesta Nacional del Dorado invitado por el amigo Gonzalo Traverso, propietario de las cabañas Brillo de Luna. y bueno, ahí estuvimos e hicimos una muy buena nota. ¿Y tú? Acá estamos, por el salido de Ocasio Dorado, Ernesto. Sí, ¿dónde estamos? Un brillo de luna en esquina con el amigo Gonzalo Traverso. Sí, ahí nos están esperando, así que vamos a ver que por lo menos un hermoso día tenemos. La verdad, el río está con una altura ideal y muchas ganas de pescar. Así que fuimos hacia el río y ya nos estaban esperando las embarcaciones. Iba Gonzalo Traverso, el guía Sergio, también Gonzalo. Salíamos a hacer esta nota y sabíamos que había un buen pique de dorado. Mucho dorado y también gran cantidad de cardúmenes de mojar. Así que salimos al Paraná por ese arroyo tan cortito que tiene que comunica el río Corriente con el Paraná y fuimos agua abajo, agua abajo de esquina. Y en el primer lugar donde decidió Sergio hacer unos intentos con la concarnada Morena, bueno, Gonzalo tuvo un pique de dorado, lo clavó, lo trajo y bueno, después de contemplarlo, de sacarle alguna foto, filmarlo, se lo devolvió al agua. Arrancando la mañana, lo invitamos a que vengan a la esquina, brillo de luna, con buena atención y buena pesca, primero un tiro, un doradito, vamos por más. Vamos a la evolución. Bueno, Gonzalo, acá está la captura de Gonzalo. Bueno, así seguimos, agua abajo, buscando este cardúmen que estaba ahí en la esquina y bueno, haciendo distintas modalidades como la de carnada al golpe o amarrado a la costa y también trolling. Justo estaba disfrutando del paisaje, ¿no? ¿Qué es? Con el sol. Mira, Quina lo que nos hace. Vamos a traerlo, ¿no? Quina, un cholo blanco, chis. Como dijo Gonzalo, variada también hay, así que bueno, acá está la muestra. ¿Qué es muy duro? Vamos a volverlo. Tiene un ratito arriba, ¿no? Sí, acá tiene un tajo. Un poquito dorado. Bueno, otra especie que sacamos en esquina con posada de brillo de luna, Gonzalo Traverso. La verdad que esquina, muy buena pesca. Aprovechan, amigos. Vamos a alargarlo. Hasta que llegó el mediodía, fuimos hacia una costa, ahí en la isla, ya muy cerca de La Paz, ahí cerca del río Huayquilaró, veníamos haciendo los intentos, pero no con mucho éxito. Pero bueno, al mediodía nos quedamos y comimos un buen asado. Y sabíamos que el dorado estaba ya, uno ya lo habíamos capturado. Así que, bueno, así transcurrió este día, este primer día de intento. A la tarde seguimos haciendo la modalidad trolling, al golpe con carnada. Y bueno, habíamos ido muy, muy abajo ya y el cardumen estaba prácticamente en esquina. Así que ya nos estábamos preparando para el día siguiente, para seguir buscando este cardumen de dorados. Después les sigo contando lo que ocurrió en esquina provincia de Corrientes. 25 años de historia, 25 años de pesca. Del 13 al 15 de septiembre, viví el 25º concurso argentino de pesca variada embarcada con devolución. Más de un millón de pesos en premios. Viernes 13, cena de pescadores, comidas típicas con la actuación del Boya Sheridan, entre otros. Sábado 14, elección y coronación de reina, actuará Grupo El Sabor. Domingo 15, cena entrega de premios, 20 sorteos de 25.000 pesos. Inscríbite ya hasta el 19 de agosto, 4.500 pesos. Luego, 5.500 pesos. Auspicia Goya Ciudad y Gobierno de la Provincia de Corrientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Las Colonias Distribuciones Distribuidor Mayorista de las Mejores Marcas en Productos para Outdoor, Artículos de Pesca y Camping. El mejor precio está en Las Colonias Distribuciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, amigos fanáticos de la pesca deportiva, tenemos nuevamente el agrado de tenerlo a Tono Ávila, Tono Ávila, Náutica y Moto, una empresa muy conocida acá en nuestra ciudad. Así que, y para comentarles que hasta el 31 de agosto del 2019, la división náutica tiene unas bonificaciones muy especiales que le vamos a estar mostrando en el transcurso del programa. Así que, en cuestión de motores fuera de borda Yamaha, hasta el 31 de agosto, vuelvo a repetirles, hay unas muy buenas bonificaciones en esos productos de muy buena calidad, como es conocido en todo el mundo. Somos más de 80.000 vecinos. Somos amarradero de viento y de pasión. Somos los que día a día nos levantamos a empujar por una ciudad. Somos la ciudad amiga que siempre tiene el mate temprano para ofrecerte. Somos la cuna del chamamé, los protagonistas del mayor festival de pesca del mundo y de la alegría del carnaval. Somos propietarios de una de las reservas de pesca más importantes del país. Somos sol, luna, tierra, brillo y esperanza. Somos el ala de un sombrero que esconde la paciencia del pescador. Somos 80.000 habitantes y miles distribuidos por el mundo. Somos el rincón del Paraná. Somos tabaco, mano franca y creyente. Somos la alegría, el ritmo. Somos Goya. Antinori Autopartes presenta la más completa línea de accesorios y recursos de marcas líderes para pick-ups 4x4. Pensados para la aventura, protección y belleza. Antinori Autopartes, profesional en Autopartes de todas las marcas. Antinori, Antinori Autopartes. Bueno, Campamento 6 presenta acá en Casa de Gobierno, en Corrientes Capital. El lanzamiento quizás el más importante, ¿no? Primero, previo a esta fiesta nacional del Dorado. Y estamos con el Intendente Osnay. Y nos va a dar los últimos detalles ya, porque falta una semana para este importante concurso, el más antiguo del país. Buenos días. Así es. Bueno, muy buen día. Están todos invitados para el torneo que se va a realizar. La fiesta del Dorado inicia el día 16, 17 y 18 de agosto próximo. El día sábado tenemos pesca de costa con devolución en la playa Pelícano, camino a la cabaña de Don Julián. Y el día domingo, a partir de las 8 de la mañana, que está el parque cerrado, también en la playa Pelícano, estaremos arrancando a las 9 de la mañana el torneo de pesca embarcada, hasta las 14 horas. Ya hay más de 150 equipos inscriptos. El costo de la entrada hasta el día 13 de agosto es de 8.500 pesos y a partir de ahí va a ser de 10.500 pesos. Cada 5 equipos que se inscriben en forma conjunta tienen una bonificación de un 20%, así que invitamos a todos que aprovechen esta bonificación para poder participar. También los premios son importantísimos, Intendente, así que vale la pena volver a reiterar, ¿no? Vale la pena. Tenemos un automóvil cero kilómetro en primer premio, que es la modalidad de sorteo. Tenemos una lancha con motor de 40 HP arranque eléctrico, una lancha con motor de 25 HP y dos embarcaciones, dos lanchas que se van a sortear entre los que participan de la cena, entre otros premios. Este año se va a premiar hasta el décimo lugar, los que ganen, con premios, y van a ser entregadas copas del primero al tercero, a la pieza mayor, dama mejor clasificada y el pescador foráneo de más de 400 kilómetros, que saque mejor puntaje. Y bueno, ya falta muy poco, Intendente, así que nosotros vamos a estar presentes, haciendo una amplia cobertura y también, como siempre, participando del torneo. Bueno, como siempre participando, espero que tengan suerte y también por ahí pueden sacar el primer premio porque son buenos pescadores, así que con gusto los esperamos, están todos invitados. El Intendente Osnagui para Campamento 6, el programa de los fanáticos de la pesca deportiva. Yo que estuve en paso de la patria, donde el cielo está en la copa, de los árboles en flores, pude ver de cerca la esperanza, dibujándose en el rostro de los pobres pescadores. Que ganas de agritar, que yo también nací en la ribera azul del Paraná, Paraná. Casa y Pesca San Javier, artículos de pesca y camping, bazar y la más completa armería. Amplia gama de productos y las mejores marcas para disfrutar el tiempo libre. Aceptamos tarjetas de crédito y débito en sus dos sucursales. Casa y Pesca San Javier, en Encarnación, Paraguay. Más graf, industrias gráficas, cartelería, gigantografías, corpóreas, banners, vidrieras, señalización industrial, vial y comercial. Te invitamos a conocer nuestro nuevo local en Avenida JJ Rolón, 450 Más graf, industrias gráficas. Scheller y Compañías presenta en Goya, los mejores motores 4 tiempos del mercado, desde 2 hasta 225 HP. Respaldo de la marca de mayor trayectoria en fuera de borda 4 tiempos. Scheller y Compañías, Sociedad Anónima. Itaziri, la casa de pesca deportiva por excelencia. Todas las marcas, línea completa Okuma, Colony Pro, Plano, Mustad. Tenemos todos los repuestos de rieles Abu García, Okuma, Colony Pro, cañas y riles de primeras marcas. Excelente calidad para todas las modalidades de pesca, envíos a todo el país, aproveche las ofertas especiales. Itaziri, todo en pesca deportiva, 9 de julio 1123, Goya, Corrientes. Amigos pescadores de todo el país, lo estamos avisando con tiempo. El 16, 17, 18 de noviembre, la cita es Empedrado, Fiesta Provincial de la Boga. Los esperamos, ya están los premios, faltan ustedes y vamos a hacer una gran fiesta. Novena Fiesta Provincial de la Boga en Empedrado, Corrientes. Adhieren, Asociación de Guías de Pesca de Empedrado. Bueno, segunda jornada de pesca en esquina, en las cabañas brillo de luna. Ahí muy cómodas, muy confortables estas cabañas y gracias a la invitación nuevamente del amigo Gonzalo Traverso. Así que, segunda jornada de pesca, salimos muy, muy, muy temprano y justamente nos tocó unos días de bastante frío. Bueno, así que viene bastante duro este invierno. Y bueno, nos acompañaba el día CERRI. Nuevamente íbamos a hacer las mismas modalidades de pesca del día anterior, con carnada, al golpe y amarrados a la costa. Y también, algo de trolling, con señuelos de media agua. Acá bien temprano, en el arroyo de salida del Toledo, ¿no? Salida de esquina, no es un dorado ni un surubí, pero una anguila allá. O sea, se ve que está desayunando en el barrio y se prendió el señor. Vamos a sacarlo para dormir, ¿no? Sí, pues, eso es lo que es. Pero mirá cómo se agarró ahí, mirá. Vamos a ver, como que está encarnada, ¿no? Nuevamente, el primer intento, ahí muy cerca de esquina, dando la vuelta nomás, ahí saliendo del arroyo. Hicimos ese primer intento. Y ahora tuvimos la captura de un dorado, ¿no? Un dorado que, este, de medidas generosas, que nos dio una lucha, fue con carnada. Y, bueno, lo trajimos hacia el bote, lo pudimos, pudimos sacar algunas fotos, filmarlo y después hacer la respectiva devolución. Con esto, y lo bueno, que ha anclado, ¿eh? O sea, síguete ahí. Empezamos bien el día acá en la esquina, con un buen dorado acá que nos hizo sacar, Alberto, de cabañas, de brillo. Y, bueno, gracias al amigo Gonzalo Claverso, que nos invitó a hacer una pesca. Y, bueno, ahí, evidentemente era que muy cerca, muy, muy, muy cerca de esquina estaba el buen pique. Ahí salimos, fuimos hacia otra corredera, agua abajo, y nuevamente amarrado a la costa, tuvimos también la captura de un muy buen dorado. Y, bueno, quizás que haya sido el dorado, este, de mayor tamaño de, de la jornada, ¿eh? De muy buenas dimensiones, eh, que nos dio una muy, muy buena lucha. Hubo momentos que sacábamos mucho, mucho, mucho nylon, hasta que lo pudimos abrimar y, eh, fotos, filmaciones y devolverlo al agua. ¿Estás disfrutando, Ernesto? Esa, venga, ay, que se pasa. La verdad que es una linda pieza, chus. Un buen dorado, para nacero nomás, te digo, eso que pelean. Sí, bien para nacero, eso que pelean. A ver, Alberto, contanos un poco, ¿cómo está esquina? Está muy buena la pesca, muy buena, está arribando la mojarra. Contá, ¿cuántas capturas tuviste ayer, más o menos? Sí, de 12, 10, más o menos, acá por día. Y a veces más. Ahí sale. Bien, Alberto, bien, Alberto. Todo un capo. Bueno, Ernesto. Acá en la esquina es impresionante el pique, es muy bueno, es dorado. Y eso que recién empezamos la mañana, así que vamos por más. Devolvemos este hermoso ejemplar de dorado y seguimos pescando acá. ¿Vamos? Dale. Una pelea bien, Ernesto. Cayó un mangurucito. Estamos en la costa, así que hermosa especie. Que hay que volver siempre. Ahí está. Gracias, amigo. Él. De vuelta. Sí. De vuelta. Nos movimos. Cuando yo le encuentro al bocito y se me calienta la muñeca, no es grande, pero la verdad. Y bueno, así se fue sucediendo los distintos piques, hasta que hicimos también la modalidad de trolling con señuelos de media agua. Agua abajo y agua arriba, también probamos algunas bocas de laguna o de arroyos y siempre con buenas respuestas. Así que la verdad que fue una muy buena jornada de pesca con más de 10 capturas y devoluciones de dorados. Y bueno, algunos de muy buen porte y otros medianos y otros un poco más chicos. Seguimos acá en la esquina con Alberto, un capo como guía. Y bueno, este ya es el tercer doblado de la mañana. Tercer doblado de la mañana. Así que bueno, seguimos por más y todavía nos faltan los bancos. Todavía estamos en la costa, así que... Muy bien. A ver. Bueno, un saludo grande entonces a toda la gente ahí de brillo de luna, a Gonzalo Traverso, su propietario. Pero también a la gente que nos atendió muy bien, a Juanito, por ejemplo, el encargado. Y a los guías Sergio y Alberto. Bueno, a toda esa gente, un saludo grande. Seguimos sacando ahora con Trollin, sacamos el dorado. Un dorado mediano, pero bueno, están los dorados acá en la esquina. Bueno, estamos para la evolución. Ahí va. Donde vos quieras. Nada, del lado. ¿El sol? Ahí. Mirá. Dale. Una pelea bien en esto. Bueno, amigos, llegamos al final del programa de los fanáticos de la pesca deportiva. La próxima semana, nuevamente, es el compromiso para compartirlo con todos ustedes. Así que, buena pesca, buena semana. Me encuentro en esa posición que todos a mi alrededor fingen estar entusiasmados. Todos a la vez y cuento las horas que no pase a tu lado. Son como hojas de un papel en blanco. Y no quiero gritarte, pero esto me tiene arco hasta el punto mismo de odiarte y sonreír. Y no quiero gritarte, pero esto me tiene arco hasta el punto mismo de odiarte y sonreír.